¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon Oro. Hoy llevo la camiseta porque hoy ha salido Zapdos, ¿vale? He cogido ya mi primer Zapdos, así que llevo ya la camiseta del Team Instinct para hacer este vídeo de Pokémon Oro, ¿vale chicos? Por cierto, mañana tendréis vídeo de Top 6 para ganar a Zapdos, ¿vale? A las 4 imagino, a la hora de siempre. Hoy lo he subido más tarde porque no he tenido tiempo a hacer una incursión de Zapdos tan rápido. Y este vídeo también lo subo un poquito más tarde por culpa de eso, ¿vale? Que todo se me ha retrasado. Pero a partir de mañana espero volver a la normalidad y a la hora normal en los vídeos, ¿vale chicos? Acordaros que nos quedamos aquí, ¿vale? Que os puse ahí la intriga de qué va a pasar aquí con los perros legendarios. Qué va a pasar con mi rival, la verdad es que con los perros ya sé lo que va a pasar, pero con mi rival no lo sé, ¿vale? O sea, no me acuerdo exactamente qué es lo que pasa. A ver, en teoría llevamos a Browsy en el primero, ¿vale? Nivel 20 que está bien. André, Jan, vale, llevamos Pokémonitos que están bastante bien. Pero creo, mi rival, acordaros que la última vez nos sacó a Ghastly el primero. Así que pondremos a Rattata el primero, que tiene Mordisco, ¿vale? Bueno, Raticate. Y veremos qué pasa, ¿vale? Aquí está mi rival, venga va. Venga va, tensión. Oh, eres tú. ¿Te crees que solo con venir hasta aquí para atrapar el Pokémon legendario estás demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería. El Pokémon legendario será solo para mí, pero juraré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos. Tú tendrás que contar... que contentarme con quedarte a la altura del Team Rocket, ¿vale? Y vamos a luchar. Venga va, luchamos contra el rival. Ese veía a venir que íbamos a luchar contra Nico. Madre mía, madre mía. Tiene cuatro Pokémons. Atención, que esto va a estar difícil, ¿eh? Vale, empieza con Ghastly. Hemos prevenido bien lo que iba a pasar, ¿vale? Vamos aquí con Jeanne. Y con Jeanne le vamos a hacer el mordisco, ¿vale? Ataco yo primero, porque es un Pokémon evolucionado bastante rápido. Y yo creo que nos lo vamos a cargar. Perfecto. Empezamos. Empezamos mejor imposible, ¿vale chicos? Venga va, 400 puntos de experiencia y subimos a nivel 21. Perfecto, perfecto. Jeanne nos va a venir muy bien para el próximo Gymnash, ¿eh? Porque nos van a sacar también Ghastly. Vale, Bailiff. Saca ya a Bailiff. Qué pena no llevar a Growlite chetado, ¿eh? Qué pena no llevar a Growlite chetado, por favor. Qué lástima. A ver, no llevo ningún Pokémon. Fijaros si tengo Pokémon tipo volador y no llevo ni uno en el equipo. O sea, David, tío. ¿Qué te pasa que no llevas ningún Pokémon tipo volador? Por favor. Por favor. A ver. La opción que tenemos más viable, yo creo que es la de Ismael. ¿Vale? Un momento a ver qué movimientos tenía. Vale. Yo creo que es la mejor opción. Voy a intentar dormirlo. Vale, chicos. Y después ya veremos qué pasa. Pero no tengo nada súper eficaz contra Bailiff. O sea, nada. Va a estar... Va a ser el más difícil de ganar probablemente. Le vamos a hacer el bostezo. ¿Vale? Polvo veneno. Polvo veneno. Es que cómo lo sabía que me iba a hacer algo así. Cómo lo sabía. Bostezo por aquí. Y el veneno que me quita un poquito. Vamos a hacerle un paranormal. Me hace reflejo ya y se sube la defensa. Qué pesadito con lo de la defensa, ¿eh? Por favor. Qué pesadito. Venga, va. A ver cuánto le quitamos. Va, por favor. Un cuarto al menos. Esto está difícil, ¿eh? Esto está difícil. Es que el metrónomo puede hacer autodestrucción sin querer y morirme, ¿sabéis? Y eso no es rentable. Eso hay que cambiarlo cuanto se puede. Me saca un Magnemite paranormal. Creo que no es muy eficaz. Vamos a ver. No es muy eficaz. Y además un Magnemite. O sea... O sea, un Magnemite. Vale, vamos a sacar a André. Que para algo tenemos un poquemito de tipo tierra. Vale, chicos. Y me hace supersónico. O falla. Vale, vamos a hacer excavar. Vale, ahí estamos y nos hundimos. Vamos a ver qué hace. Hace bomba sónica. Falla. Y el excavar falla al supersónico. Y le pegamos. Y yo creo que le vamos a ganar seguro. Vale, ahí está. Se duerme. Vale. Y nos sacará... A ver qué Pokémon nos saca ahora, ¿eh? Reflexo ya no funciona. Y nos saca a Baelith. Nos va a sacar a Baelith. Vale. Vale, 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 vale. Creo que es momento de sacar a Luffy, ¿eh? Creo que Luffy aquí tiene que... Tiene que hacer su función. Venga, vamos a intentarlo, va. En serio que Baelith me da muchísimo miedo, ¿eh? Pero muchísimo miedo. Confusión. Vale, está durmiendo. Confusión. A ver cuánto... Es que le quito muy poquito. Le quito muy poquito. Otra confusión. Sigue durmiendo. Venga, va. Sabéis qué va a pasar, ¿no? Que cuando se despierte, ¿vale? Hará... Uh, me hace por el veneno y falla. Confusión. Vale. Vale, atención. Atención. Ahora es cuando me tengo que pensar hacerle el gas venenoso, ¿vale? Ahora yo creo que es momento de gas venenoso porque va a hacer síntesis. No hace reflejo. Gas venenoso y fallo, tío. No falles, por favor. Síntesis. Ahí se venía la síntesis, ¿vale? Gas venenoso y lo envenenamos. Bien. Bien, 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 bien. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Esto es otra cosa ya. Vamos con un confusión. Es que me da miedo que me mate de un ataque tipo planta. Otra vez síntesis. Otra confusión. Ven. Y lo confundimos. Bien. Bien. Envenenado y confundido. Genial. Genial. Venga, va. Otra confusión. Va, por favor. Pégate a ti mismo. Pégate a ti mismo. Por favor, Baelith. Y otro síntesis. Ya se le acabarán. Se le acabarán. Ya veréis. No pasa nada. No pasa nada. Fijaros que le quitamos bastante gracias al veneno. Ya no está confuso. Lástima. Lástima. Otra confusión. Y a ver si lo confundimos. Vale. El reflejo ya no funciona. ¿Vale? Pero no tengo... Yo lo estoy atacando por especial. No por físico. Que haga todos los reflejos que quiera. ¿Vale? Fijaros ahí. Media vida ya. Venga, va. Otra confusión. Otro síntesis. Qué pesadito. Por favor. Acelera todo el rato esto un poquito. ¿Vale, chicos? Para que no se haga pesado. Venga, va. Por favor. Por favor. Polvo veneno. Qué pesadilla. Qué pesadilla de Pokémon. Qué pesadilla de Pokémon. Venga, va. Más el veneno. Está confuso. Bien. Bien, bien, bien. Está confuso. Venga, va. Pégate a ti mismo, tío. Pégate a ti mismo de una vez. Ahí estamos. Ahí estamos. Ayer a sí mismo. Le pegamos el confusión más el veneno. Creo que no lo vamos a matar por muy poquito. Vamos a ver el veneno. Vamos a ver el veneno. ¡Uh! Por los pelos. Por favor. Por los pelos. Qué lástima no tener un ataque rápido o algo así. Otra confusión. Va. Pégate a ti mismo y mátate tú. Vamos. Vamos. Y ahí estamos. Nos cargamos el Bailiff. Sí, señor. Sí, señor. Increíble Luffy. Ahí está mi increíble Luffy. Cómo se ha cargado ese Bailiff. Eres una máquina, tío. Eres una máquina. Y encima quiere aprender meditación. Creo que era algo para subirte las estadísticas. ¿Vale? A ver. El usuario reposa y medita para potenciar el ataque. El ataque físico. Yo no quiero potenciar el ataque físico. Yo quiero potenciar el ataque especial. ¿Vale, chicos? Así que no aprender meditación. ¿Vale? No aprender meditación. ¿Vale? Y a ver. Le queda algún Pokémon al rival. Le queda Zubat. Nos vendría bien Luffy. Pero al estar envenenado. ¿Vale? Como que no me acabo de fiar. Podríamos sacar a Ambre que tiene desenrollar. Pero con Adrián seguro que ganamos con ataques también de tipo psíquico. ¿Vale, chicos? Así que sacamos aquí a Adrián. Y venga, va. Ahí está el Zubat. ¿Vale? Zubat a nivel 20. Qué ojito con el Zubat. ¿Vale? Que no está mal. Me hace un mordis. ¡Uy! Tipo siniestro. Ojito que esto va a doler un poco. Menos mal que el Slopo que es un grandísimo Pokémon defensivamente. Si no hubiésemos comido un poquito de vida. Otro mordisco. No retrocedas. Retrocedió. Guau, 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 guau. Me da miedo un crítico. Me da miedo un crítico. ¿Vale? Me da miedo un crítico. Así que vamos a hacer un ataque rápido. Vamos a hacer un ataque rápido. Y no nos lo jugamos. ¿Vale? Mordisco por aquí. No me va a quitar mucho. Ataque rápido. Y nos aseguramos el Zubat. ¿Vale? No quiero perder el Slopo ahora con la tontería esta. Si podemos asegurarlo. ¿Vale? Ahí estamos. 115 de experiencia. Sube un poquito la Adrián también. Y ya está. ¿Qué más da? Jamás podrías atrapar un Pokémon legendario. Y se pira. Y se pira. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Me va a dejar a mí aquí con todos los Pokémon medio envenenados? A ver. Vamos hacia los Pokémon legendarios. ¿Vale? Y a ver qué pasa. David lleva los Pokémon envenenados. Pues sí. Sí. La verdad es que sí. Venga. Quiero que un Raticate salvaje. O sea. En serio, tío. Un Raticate salvaje. Vale. Golpe cabeza. Me hace ataque rápido el Raticate. Ojito que está aquí subidito, ¿eh? Uy, madre mía. Ataque rápido. Venga, va. Ahí estamos. Nos cargamos el Raticate. Vamos un momento a curar a los Pokémon. ¿Vale? Porque no quiero... Por si acaso. ¿Vale? Por asegurar. No creo que se muevan de ahí los legendarios, sinceramente. ¿Vale? Y a ver, a ver. El centro Pokémon está aquí. Vamos a curar a mi equipazo. ¿Vale? Ahí estamos. Venga, va. Vamos a curar. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué pasa con esos tres perros legendarios. O sea, qué ganas tengo de ver qué pasa. Más o menos me acuerdo de la historia de este juego. Pero hay cositas que es difícil acordarse cuando han pasado ciertos años ya desde que juego. Así que la verdad es que me encanta revivir esto otra vez. Y de esta forma con las vidas se vuelve súper interesante. Con todas las normas en general del Carlos. Que la verdad es que se vuelve el juego muy chulo. Vale. Vamos a la Torre Quemada que está aquí. Y vamos a volver a ver qué pasa. Venga, va. Torre Quemada. Ya lo sé. Ahí están los tres perritos legendarios. Otra vez Pokémon salvaje. Y esta vez me sale el Kofi. Vale. Vamos a hacerle un golpe cabeza. Retrocedió. Perfecto. Pues otro golpe cabeza. Y nos cargamos el Kofi. Ahí estamos. A ver. Vamos a poner primero... ¿Cuál podemos poner primero? Bueno. Vale. Sebas que es el que está a nivel 20. Vamos a subirlo a nivel 21. Y a dejarlos todos iguales de nivel. ¿Vale? Ahí estamos con el Croconao. Uh. Aquí hay un entrenador. Y una Pokéball. Bueno. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y a ver qué pasa. Ahí están. Ahí están. Fijaros qué chulos. Fijaros qué chulos. Ya sé lo que va a pasar. Así que yo tengo demasiada tensión. Pero están muy guapos. Están muy guapos. Y ahí están los tres perros. Y se pira. Y se pira el otro. Y Suikun. Y Suikun. Oh. Y da bien se pira. Qué lástima que se nos han ido esos perros legendarios. ¿Has visto eso? Suikun ha salido corriendo como un rayo delante de mis narices. Me he pasado los últimos 10 años persiguiéndolo. Y por fin he podido verlo de cerca. Estoy alucinando. Vamos a ver qué más. Dice. De cualquier modo es evidente que has llamado la atención de Suikun. Los Pokémon legendarios de Ciudad Iris suelen acercarse a aquellas personas que consideran lo bastante fuertes. La próxima vez haré como tú y me acercaré a Suikun con más decisión. Bien, Petit. Ya nos veremos. Y se pira este también. Pues se nos han ido. Se nos han ido los perros legendarios. Vale, chicos. Es algo que... Pues que sabía que iba a pasar. O sea, estas cosas pasan. Y un momento. Voy a hacer una cosita, ¿vale? Porque ya que no podemos... Ya que solo podemos coger los... Los... Ya lo diré. Los objetos del suelo. Vamos a asignar esto por aquí, ¿vale? Y a ver si con el Faori pues podemos... Uh, vale, vale. Primero tengo que desasignar algo. David, por favor. Ponte las pilas, tío. Vale. Vamos aquí a anular, ¿vale? Y ahora vamos a asignar el Faori. Vale, chicos. Aquí está asignado. Perfecto. Porque así podemos encontrar alguna cosita, ¿vale? Que haya por el suelo. Pues no nos vendía nada mal. Vale. Por aquí parece que no hay nada. Vale. Aquí hay una Pokeball a la que no puedo ir. En serio, tío. No puedo ir a esa Pokeball. Vale. Un Rattata a la que vamos a hacerle mordisco. Vale. Y ahora un pistola. Vale, una pistola agua y nos cargamos ese Rattata. Perfecto. Vamos a salir de aquí. A ver. Quiero ir todo el rato con el... Con el Faori puesto. Vale, chicos. Por si hay algo por aquí. Otro poquemiento salvaje. Otra vez un Koffing. Qué pesados los Koffing mordisco. Vale. Y me envenena. Y me envenena. Por favor. Qué pesados son. Qué pesadillas de Pokémon. Vale. A ver si subimos a nivel 21. Perfecto. Perfecto nivel 21 por aquí. Colmillo hielo. Ojito, eh. Ojito que esto nos puede venir muy bien. El colmillo hielo nos puede venir muy bien. A ver. ¿Qué le quito? Colmillo hielo quitaba 65. Ahí está. Tumba rocas. También nos va bastante bien. Vamos a quitarle Malicioso. Aunque Malicioso molaba bajarle la defensa a algún Pokémon, eh. La verdad es que estaba genial. Vale. Voy a ponerme el primero. A ver. ¿Cuál me pongo el primero? El Raticate. Que me gusta... Me gusta cómo va. La verdad. Vamos a volver a poner el Zaori por aquí. Vale. Y... Oh. Podemos bajar por aquí. Pero hay que utilizar fuerza. Y no tengo fuerza aún. Vale. Lo único que tengo es golpe roca. Así que nada. Golpe cabeza por aquí. Retrocedió. Y otro golpe cabeza. Perfecto. Vamos ahora para arriba. Vale. Y... Tampoco puedo pasar. Así que vámonos por las escaleritas. Si nos dejan. Porque no paran de salirme Pokémon salvajes. O sea. No paran. Vale. Venga. Vamos a subir las escaleras. Ahí estamos. Subimos las escaleras. ¿Y por aquí se puede pasar? Sí. Pues nos va a tocar combatir contra este entrenador. Que yo creo que va a tener Pokémon de tipo fuego. Porque es el... Si os fijáis en la forma del entrenador. Es de los escupe fuego. Vale. Así que por lógica. Debería tener Pokémon de tipo fuego. Vamos a ver. Come fuegos. Ahí está. Vale. Fijaros el come fuegos. Y a ver qué Pokémon. Un Coffin. Pues no. Los come fuegos también tienen Pokémon de tipo veneno como Coffin. Vale. Pero por suerte. El Slowpoke es perfecto. Porque tiene ataques de tipo psíquico. Así que ahí está. El primero nos lo comemos. Y el segundo también nos lo vamos a comer. Buena baza. Vale. Es de tipo siniestro. Súper eficaz. Pero de confusión. Ya está. Y nos va a pillar un Growlithe. Así que vamos a seguir con el Slowpoke. Con pistola agua ahora. Me hace malicioso. Me baja la defensa. Y un pistola agua más. Y lo tenemos. A ver. Rastreo por aquí. No pasa nada. Y nos cargamos el Growlithe. Y nivel 22 para Adrián. Que está muy bien. Perfecto. 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 A ver qué es esta Pokéball. Por favor. Algo bueno. Antídoto. Vale. Es algo bueno. Es algo bueno. Las Pokéballs las podemos comprar. El antídoto no. Otro entrenador por aquí. Vale. Otro comefuego de estos. A ver qué me dice. Un Charmillion. Ojito. 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 Vamos a hacerle un bostezo. Vale. Para no arriesgar. Un Asquans que no me quita mucho. Y un bostezo. Perfecto. Hacemos un pistola agua. Pantalla humo para bajarme la precisión. Pero le pegamos igual. Venga va. Charmillion está durmiendo. Pistola agua. Un pistola agua más. Va. Oh. Se despertó. Furia Dragón. Ojito. Que me quita 40 pesos. Eh. 40 pesos. Me voy a quedar a 8. Ojito con el. Con el Charmillion. Con Furia Dragón. Que nos ha dejado a 8. Menos mal que ya me conozco este ataque. Y he visto que teníamos 48 de vida. Y que íbamos a sobrevivir. Pero. Pero uff. Pero uff. O sea. 8 de vida. Llegamos a tener 40. Y nos mata. Sabéis. O sea. Y nos mata el. El Slowpoke. O sea. Hay que andarse con ojito con estos Pokémon. Que cuando menos te lo esperas. Te la lían. Vamos a hacer golpe roca por aquí. Con el Raticate. Vale. Y cogemos la Pokéball. A ver. Más PS. Bien. Me gusta. Me gusta que me haya salido esto. A ver. Zauri. Un momento. Zauri. No hay nada. No hay nada. Parece que no hay nada por aquí. Pues nada. Vamos a volver. Vale chicos. Que si no recuerdo mal. Ahí están las chicas Kimono. Que además me lo habéis dicho en comentarios. Vale chicos. Aunque ya me acordaba. A ver. Zauri por aquí. Sigue sin haber nada del otro mundo. Venga. Por favor. Dejarme salir. Dejarme salir de una vez. Vamos. 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 Ratata. Ahí estamos. Madre mía. Cuántos Pokémon salvajes hay en la torre quemada. O sea. No paran. No paran de salir. Venga. Va. Salimos. Otro más. Otro más. Madre mía con los Rattatas. Madre mía con los Rattatas. Están que se salen. Y otro Pokémito más. Ahora un Koffing. Que nos vamos a cargar de un Confusión. Por suerte. Y salimos de esta torre quemada. Vale. Sebas ha sobrevivido al veneno. Y ha hecho que desaparezca. Perfecto. Vale. Vamos a ir al centro Pokémon a curarnos. Y ahora iremos a esas chicas Kimono. Vale chicos. A ver. A ver que nos dicen. Venga va. Por cierto. Para el próximo capítulo. Antes de entrar en el gimnasio. Me miraré los Pokémitos que tenemos en la caja. Porque tenemos algunos Pokémitos nuevos. Que nos podrían. Nos podrían venir bien a ver. Me los voy a mirar ahora en un momento. Vale. A ver. Mover Pokémon. ¿Qué tenemos aquí? Que fijaros. Tenemos el Koffing. Que puede estar bastante chulo. El Growler. Que es una maravilla. Vale. Tenemos el Ipom. Que se podría mirar. El Sudogudo está muy guapo. O sea. El Sudogudo está muy guapo. A ver. Voy a ver los datos. Los datos que tiene. A ver que tal está. Vale. Lo tenemos con Cabeza Roca. Impide que el Pokémon se dañe con sus movimientos. Esto puede estar muy bien. Si tiene movimientos. Por ejemplo. Como Portazo. Vale. Está muy guapo. Vale. Tiene 20. Y fijaros que tiene 54 de defensa. O sea. Tiene una defensa muy muy buena. Vale. Decercando los 300. Así que está genial. Lanzarrocas. Patada baja. Tiene. Bueno. Tiene ataques que están bastante chulos. Vale. Y después también podríamos mirarnos. Vale. Chicos. El Nidoran. El Nidoran también estaría genial. El Nocturne. El Hut Hut. Lo podríamos utilizar para. Para el gimnasio. Porque. Yo creo que no tardará mucho en aprender comesueños. Y nos podría venir muy bien. Si evoluciona Nocturne. Pero bueno. Antes de todo eso. Vamos al teatro. Vale. Chicos. Y vamos a ver que pasa con las chicas. Que mono. Buu. Fuera. A ver que dicen por aquí. Uu. Hay alguien del Team Rocket. Vaya peñazo de danza. Ya podrías marcaros una cota. Cualquier cosa más animada. Caballero. Lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevarle la contraria a un espectador? A ver que nos dice. Hace falta que haga una demostración. Fíjate bien como hay que mover las caderas. Las caderas. Cajaja. A ver. A ver. Se pone a moverse el tico este. Vale. Pues vamos a hablar aquí con la gente. A ver que dicen. Ay, ay, ay. Si no fuera porque me duele la barriga. Yo le enseñaría yo. Modeles ese tipejo. Vale. ¿Qué se ha creído ese rufián del Team Rocket? ¿Cómo se atreve a molestar a una chica kimono? ¿Tú entiendes Pokémon verdad? Por favor. Ayúdala. Vamos a hablar con la que nos queda. Menuda falta de respeto. Los jóvenes de hoy son unos maleducados. Hombre. No todos los jóvenes. ¿Sabes? No todos los jóvenes. Vale. Pues vamos al tío este. ¿Y tú qué quieres? Estoy en plena coreografía. Pues vamos a luchar contra el miembro este del Team Rocket. ¿Vale? Que solo tiene un coffin. Así que nos viene ideal. ¿Vale? El lufi aquí de un confusión se lo va a cargar y ya está. Rapidito. ¿Sabéis? Rapidito este miembro del Team Rocket. Pero yo no soy un esbirro cualquiera. Vamos a ver. Ahora que caigo no debería estar perdiendo el tiempo aquí. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillan me pasa el resto de mis días peleando patatas. Mejor me piro a tiempo. Pues nada. Vete de aquí. No pasa nada. A ver qué me dice esta. Discúlpame. Vuestro nombre es Petit. ¿Cierto? Ha sido un magnífico combat. De vuestra destreza a la hora de entrenar Pokémon con ternura y dureza al mismo tiempo es admirable. Sin duda sois una persona, la persona indicada. Olvídate esto último. Estaba pensando en voz alta. Y no nos dice nada más. Vale, pues imagino que habrá que hacer algo a ver fantástico. Pese a tu idea te has demostrado que no te acobardas fácilmente. Toma esto como muestra del accidente. Y me da la MO3. Que es Surf, si no recuerdo mal. Creo que es Surf. Vale, es Surf un movimiento que te permite avanzar por el agua. Esto va a estar genial. O sea, al Slowpoke. Al Slowpoke nos va a venir Surf. Bueno, ahora mismo se lo vamos a poner. Vaya, o sea. Ahora mismo se lo vamos a poner al Slowpoke. A ver, que le he dado a Pokémon en lugar de objetos. ¿Sabéis? Así torpemente. Vale. Vamos aquí a las MTs. ¿Vale? Que tenemos algunas interesantes, ¿eh? Y vamos a Surf por aquí. ¿Vale? Que quita 95. O sea, está brutal Surf. ¿Contiene Surf? ¿Quién se necesita un Pokémon? Sí. Se la quiero enseñar a mi amigo Slowpoke. De momento a Sebas no se lo voy a enseñar. Porque a Sebas le enseñaremos Cascada. ¿Vale? Porque es un Pokémon de tipo físico. No de tipo especial. Aquí quitamos pistola agua. Olvidar. ¿Vale? Y va a aprender Surf. Y ahora va a ser una máquina. O sea. Ahora va a ser una máquina. A ver. También tenemos Vendetta. Que se la podríamos poner a algún Pokémon con movimiento de tipo siniestro. ¿Vale? ¿Y qué más nos queda por aquí? Tenemos Mofa. Onda Certera. En fin. Tenemos ataques interesantes. Pero de momento no vamos a poner más. Bueno. Me esperaba algo más. Imagino que debe pasar cuando sales del gimnasio. Que luchas contra todas las chicas Kimono. Porque eso lo recuerdo. ¿Vale? Pero no recordaba cuándo. Vamos a currar aquí a todos los Pokémitos. Ahí estamos. ¿Vale? Gracias por entrar a los Pokémons. Pues muchas gracias a ti. ¿Vale? ¿Qué más? PC débil. A ver. Vale. Mover Pokémon. Y en el próximo episodio voy a entrenar algunos Pokémon para el gimnasio. A ver. Primero vamos a ir al gimnasio. Y vamos a ver de qué es. ¿Vale? Ya lo sé. Pero vamos a hacerlo como si no lo supiera. Vamos a ir al gimnasio a combatir al menos contra uno. Y ver de qué va el plan. ¿Vale chicos? Vale. Vamos a hablar con este señor. Hola joven promesa. Los entrenadores de este gimnasio utilizan Pokémon de tipo fantasma. ¿Vale? Esos Pokémon son espectros e ilusiones. Así que si los atacas por la fuerza no le harás ningún daño. ¿Vale? Son Pokémon de tipo fantasma. Así que necesitamos Pokémon de tipo psíquico. Ay, de tipo psíquico. Uh, de tipo siniestro o fantasma también. Aunque los fantasmas en esta edición, ¿vale? Son Ghastly, Haunter y Gengar. Que son Pokémon de tipo también veneno. Así que el tipo psíquico o el tipo tierra. ¿Vale? En este caso Sandrew. Nos vendría muy bien para ganar. ¿Vale chicos? Aquí este quiere volver a combatir. Así que vamos a mirar que Pokémon nos pueden venir bien de los que tenemos en la caja. ¿Vale? A ver, mover Pokémon. Como os digo. Por ejemplo, Nocturl es un Pokémon que aprende movimientos de tipo psíquico. Así que sería ideal porque al ser de tipo normal no le afectan los movimientos de tipo fantasma. ¿Vale? Así que es una muy buena opción. Del equipo Sandrew es clave porque es de tipo tierra y gana veneno. Así que genial. ¿Vale? Eh, Togentic es perfecto porque tenemos paranormal y además al ser de Pokémon de tipo normal no le afectan los de tipo fantasma. Raticite con mordisco va a venir perfecto. Sebas con mordisco va a venir perfecto. ¿Vale? El Slowpoke con tipo psíquico podemos ganar a veneno pero el fantasma también nos gana a nosotros. Así que que andase con cuidado al igual que con Drows. Así que estos dos quizás me los cambio para el combate de gimnasio porque aunque ganemos también nos ganan. Así que no quiero arriesgar. Así que ¿Qué Pokémon podemos poner para cambiar esos dos? ¿Vale? Yo pondría por ejemplo el Kut Kut si al subirlo a nivel 20 y algo que lo tengo que subir. Si me aprende algún movimiento tipo psíquico sería una muy buena opción o poniéndole vendetta de tipo siniestro. ¿Vale? ¿Otro Pokémon que nos podría venir bien? Koffing. Koffing depende con qué ataques aprenda. Growlia también estaría bien porque el tipo fuego le quita normal. Ipon dependiendo de los ataques que aprenda. Y el Sudobudo está muy chulo. Al ser de tipo roca puede venir bien. Y otra opción muy válida es el Nidoran. ¿Vale? Si lo vamos evolucionando al final se convertirá en un Pokémon de tipo tierra. Pero no creo que nos dé tiempo. Así que aún estoy planteando las opciones. Fijaros vosotros en lo que tengo en la caja. Y decirme en comentarios que dos Pokémon, ¿vale? Quitando el Slowpoke y el Drowsy. Queréis que meta en el equipo, ¿vale? Queréis que meta el Huthut. Queréis que meta Koffing, Growlite, Ipon, Sudobudo. Decidme qué Pokémon, qué dos Pokémon os gustan más. ¿Vale? Y yo mientras tanto también me lo iré pensando e iré entrenando los Pokémon. Si me evoluciona alguno lo grabaré. ¿Vale chicos? No os preocupéis que una evolución no os la vais a perder. Pero voy a entrenar un poquito a estos Pokémon, ¿vale? Para ponernos a la altura de los miembros del equipo. ¿Vale chicos? Y nada, por aquí se acaba ya este vídeo. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha estado muy divertido este capítulo con lo de los legendarios. Con el rival que ha estado un poco duro. Sobre todo el Bailiff, ¿vale? Hay que intentar llevar un Pokémon para ganar a Bailiff siempre. Porque si no, al final nos va a poner en muchos problemas. Como siempre, darle un pedazo de like a este vídeo. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.